Bueno, queremos conocer cómo nació la asociación, por qué nació, cuándo nació y a dónde apunta. Y qué está haciendo hoy la asociación aquí. Pero vamos primeramente, por qué, digamos, por qué ASAP. Bueno, muy buenas tardes Blanca. Nuestra asociación nació con el intuito de favorecer a los apicultores, que muchas veces están olvidados con su producción de miel. La miel, ¿verdad? Sabemos también que es muy dificultoso poder extraer la miel por los riesgos que se corre con esa actividad. Pero son hombres valientes, hombres y mujeres valientes que dedican su vida para la extracción de la miel. Y también está el impacto al medio ambiente, que es muy positivo para nuestra región. ASA, la asociación de apicultores de Alto Paraná, nació con el intuito de integrar los apicultores, ¿verdad?, de nuestra región de Alto Paraná, para favorecerles, ¿verdad?, con la comercialización de sus productos. ¿Cuál es importante acá es recalcar o resaltar, Fernando, que nosotros tenemos pymes y pequeños y medianos productores en miel, pero cuál es la colaboración que están realizando estos productores para los grandes productores de soja, etcétera, etcétera, porque tiene que ver mucho con el apoyo del cultivo de las abejas. Sí, exactamente. Mira que las abejas cumplen la función primordial que es la poliomerización, ¿verdad? Con eso nosotros hacemos con que se produzcan mucho más frutos, ¿verdad?, en las oleoginosas y otras culturas, ¿verdad? Entonces el impacto es muy positivo, muy lucrativo también, que eso es lo que más el agricultor está buscando, rentabilidad, ¿verdad? Él no sabe todavía que con asociar las abejas a su producción, ¿verdad?, puede aumentar e influenciar grandemente en el resultado de la cosecha. Perfecto, pero más allá de todos estos datos que nos estás dando, ¿aza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nacióaza? Bueno, nuestro objetivo es, por ejemplo, salir con la miel de Paraguay al mundo, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a la exportación. Muchos países como Alemania, India y otros países necesitan productos de calidad. Nosotros a través de ASA, ¿verdad?, la Asociación de Apicultores de Alto Paraná, tenemos ese producto de calidad que es extraído directamente, ¿verdad?, de los bosques silvestres, ¿verdad?, y también de los bosques que son reflorestamientos, ¿verdad? Entonces tenemos una miel pura, de calidad, con un sabor inigualable, ¿verdad?, y es un producto muy deseado a nivel internacional. Por eso la asociación nació con la intención de ayudar, favorecer al apicultor, pero también buscar mercados, mercados calientes, ¿verdad?, para la compra de sus productos. Perfecto. Y acá, la asociación, ¿cómo viste? ¿Cómo fue el impacto de la asociación? ¿A quién se tapara específicamente? Fue un éxito total. Mira, realmente nos asombró la cantidad de gente que estuvo visitando nuestro stand, haciendo las degustaciones de varios tipos de miel, para poder probar por qué de una región a otra región cambian el sabor, cambian el color, cambian los gustos, ¿verdad? Entonces pudimos explicar demostrando con los productos, ¿verdad? Cada uno tuvo el privilegio de poder probar las mieles, sentir la dulzura que son, y entender de qué región y por qué varían, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de floración, de acuerdo a la estación del año. Entonces son mieles diferentes, ¿verdad?, que vienen de varios orígenes de Alto Paraná. Aquí lo que se pudo observar también es intereses, digamos, de otros, por decir así, otros tipos de productores que tienen que ver con la producción en sí, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de las flores, y eso se acercaron a la asociación, ¿verdad? Exactamente. Todos saben que la actividad apícola es una actividad muy lucrativa, ¿verdad? Y por eso ellos hoy en día no es solamente la producción de miel, ¿verdad? La abeja produce muchos otros productos, además del polen, que es un producto muy bueno para la salud humana, ¿verdad? También tiene el própolis, que es muy recomendado, muy usado para la medicina también, ¿verdad? Y después está la cera, está las apitoxinas, ¿verdad?, que se usan hoy en día para los dolores del cuerpo, ¿verdad? Entonces son productos que se extraen de las abejas, ¿verdad? Entonces cumplen una función increíble, pero en Setapart tuvimos un resultado muy positivo, porque como es una feria hortícola, ¿verdad?, más focada a la horticultura, a la producción de alimento para el mundo, lo que el mundo clama por alimento, ¿verdad? Nosotros estamos estimulando con la producción de la abeja, ¿verdad?, aumentar la producción de alimento para el mundo. Eso entonces le viene como el anillo al dedo para el productor de fruticultura, horticultura, todo lo que sea frutales, todos, ¿verdad? Exacto. Para el año que viene, ¿qué tiene pensado el grupo de, más allá de invitarlos ahora a que se asocien los productores? No importa que tengan una caja o no importa que no quieran, todavía no tengan nada, pero empezar a trabajar con la apicultura. ¿Cuáles serían los, hay posibilidades el año que viene, implementar trabajos específicos, por ejemplo, educación, capacitación? Sí, ya estamos pensando en eso, por eso ya estamos con el sistema de capacitaciones constante, ¿verdad? Siempre tenemos como mínimo de una o dos reuniones mensuales para capacitar, entrenar, mostrar diferencia entre tipos de abejas, ¿verdad? Por en cuanto estamos hablando solo de las apis, que son las abejas con aguijón, pero también tenemos que focar en las abejas sin aguijón, ya que son las ASF, son las abejas sin aguijón que no le dañan a la persona, ¿verdad? Ese cumple su función de poliomerización, ¿verdad? Y cualquier persona puede tener en su casa una caja, dos cajas, cinco, diez cajas para su producción de propia miel, ¿verdad? Y por qué no también comercializar esa miel después. La asociación está dispuesta a recibir todas las personas que estén interesadas a ser parte del equipo. Este es un equipo que va a quedar muy grande, Alto Paraná, estamos en un departamento muy pujante, ¿verdad? La gente muy trabajadora y nosotros como asociación queremos fortalecer, ¿verdad? Esa gente. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Blanca.